Hola a todos, en este video te mostraré cómo recuperar correos electrónicos eliminados de Gmail. A veces eliminamos un correo que no queríamos desechar, y aunque los correos se guardan en la papelera durante 30 días, después de ese plazo se eliminan de manera permanente. Si estás en esta situación, no te preocupes, en este tutorial te enseñaré cómo recuperarlos de manera sencilla. El método recomendado para recuperar los correos es notificar directamente al soporte de Google. Para acceder a la herramienta de recuperación de mensajes de Gmail, debemos seguir los siguientes pasos. Abre tu navegador web y nos dirigimos a las herramientas de recuperación de mensajes de Gmail. Puedes acceder a esta opción mediante este enlace que te dejaré en la descripción del video. En la página de recuperación, debemos colocar los siguientes datos. Escribir la dirección de correo electrónico que deseamos recuperar. Confirmar si queremos recuperar los correos de la cuenta que ingresamos anteriormente. Indicar la fecha en que nos dimos cuenta de que nuestros correos fueron eliminados. Describir detalladamente el inconveniente que presentamos. Como la cantidad de correos que queremos recuperar y la fecha en que creemos que fueron eliminados. Después de colocar correctamente los requisitos, damos clic en enviar. Google analizará nuestro correo para verificar si puede o no recuperar nuestros correos. Recuerdan que deben haber sido eliminados en los últimos 30 días. Si han pasado más de 30 días, es posible que Google no pueda ayudarnos y nos aparecerá un error en la página de recuperación. Espero que esta información te haya sido útil y puedas recuperar tus correos eliminados. Si fue así, no olvides darle me gusta al video y suscribirte para más tutoriales.